es que en whatsapp tu lo ves más y en discord es mejor para el game vale vale y que yo que yo llegué a filtrar una vez tu número de quien fue así una vez sí infiltraste mi número así de chill y te escribieron o no sí me escribieron pero pues yo dije que había cambiado de número y me dejaron de escribir eso es algo que yo nunca he dicho pero hace un tiempo hace ya no sé cuánto un año puede ser dos alguien filtró mi número en stream o sea no un streamer me refiero a que me doxearon un tipo me doxeó porque es muy fácil emperó a hacer eso y nadie del chat hizo caso y nadie me habló porque reaccioné muy bien también y todo y nadie se entró igualmente ya cambié mi número hace mucho no no fue alisado el chico fue en otra ocasión distinta que ustedes no se enteraron yo una vez escribí mi contraseña en lugar de ponerlo en el y en el contraseña lo puse en el email y me dice loco nomás no es no es nada y después tengo que cambiarlo yo me recuerdo que le pasé mi número a darick o algo así o él me pasó su número y me dijo escríbeme le escribí estaba en directo y me dice oigan este número me está escribiendo quién será y lo muestra en plena pantalla y muestra todo el número así en primer plano entró silver dice hola soy mitia ¿no? no sé sí vamos bueno quién ve whatsapp en directo también o sea tipo no pero es que si te escribo un número no lo muestra así como miren aquí está bueno mejor cambiamos de tema y encima de panamá